Hola, soy Paola Salvatierra y esta vez les voy a presentar un poquito del bronceado de Vivin Solarium. Yo me realizo dos sesiones, cada sesión dura 7 minutos y antes del bronceado obviamente siempre me folio la piel, me hidrato y ya agarro colorcito. Les mando un beso grandísimo aole ya na, top.